Bien, vamos a dar comienzo a la conversación de hoy. Tenemos invitado a Juan Pablo Hernández, de profesión agrónomo, ya magíster en producción agropecuaria sostenible, y además es el coordinador del programa de Campos Sustentables. Juan Pablo, buenos días. Hola Cristian, buen día. Un gusto que nos acompañe en esta conversación, en esta exposición que queremos compartir experiencias con respecto al Campos Sustentables. También nos acompaña Isabel Salgado. Isabel, buen día también. Buenos días, gracias por la invitación. Hola Juan Pablo. Por invitarme, vale Isabel, hola Cristian nuevamente. Bien, gracias. Bien Juan Pablo, bueno, para empezar queremos un poquito que nos cuente en qué consiste este programa, cuál es la misión, cuál es su objetivo. Gracias, Raco, si nos podrías compartir un poco para contarle a los estudiantes después en qué consiste este programa. Sí, claro, mira, el programa Campos Sustentables surgió acá en la universidad a partir del año 2016. Y viene un poco al alero de, nosotros somos miembros como universidad, a la Red Nacional de Campos Sustentables, que al día de hoy alberga 31 instituciones de educación superior en Chile. Entre ellas universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales también. Están como las más conocidas, está la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Católica Valparaíso, el AIEP, entre otros. Y un poco lo que se busca es promover la educación para la sustentabilidad, es decir, poder formar y transformar al mismo tiempo a estos estudiantes, a gentes de cambio que puedan desempeñarse después en los distintos rubros del ámbito productivo del país y del extranjero también. Nosotros como institución definimos como misión del programa un poco ser un modelo, un modelo a seguir, no es verdad, para contribuir hacia el desarrollo sustentable en nuestra región. Esperamos que la universidad sea un representante, una referencia para las distintas instituciones y organismos y empresas privadas de la región. Y tenemos como misión poder promover la cultura de la sustentabilidad, que tiene que ver un poco con la Agenda 2030, que propusieron las Naciones Unidas en el año 2015, de la cual Chile también es un país miembro y también firmó este convenio, que son ciento noventa y tantos países en el mundo. ¿Cómo entendemos la sustentabilidad en la educación superior? Básicamente como una construcción colectiva en donde se respeten todas las formas de vida y podamos proponer principios y valores en función del desarrollo y respeto por el medio ambiente. Y la red, como te digo, tiene cinco grandes ámbitos o grandes dimensiones por las cuales nos movemos como motor hacia la sustentabilidad, que tiene que ver con cómo podemos integrar la sustentabilidad en el currículum, ojalá en forma transversal para todas las carreras del pregrado. Y esos cinco ámbitos son, primero, la gobernanza, que es un poco el pilar fundamental, que tiene que ver con cómo nuestras autoridades se hacen cargo de comprometerse hacia la carbono neutralidad, hacia la movilidad sustentable, hacia la gestión de residuos, por ejemplo. Posterior a aquello, es la cultura de la sustentabilidad que nosotros la entendemos de cómo podemos sensibilizar a la comunidad universitaria, ya sea estudiante, académico y funcionario. Después tenemos la investigación, cómo la podemos enfocar, la investigación y la innovación a la sustentabilidad. Ahí tiene que ver nuevamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Después tenemos lo que es la operación de la universidad, que tiene que ver mucho con la... Trabajamos muy a la par con la dirección de infraestructuras, ¿no es verdad? Que ellos ven energía, agua, residuos, etcétera. Infraestructuras también. Y luego la vinculación con el medio y la responsabilidad social. O sea, cómo nosotros somos modelos para afuera. Eso es un poco en lo que consiste el programa. Ya, son cinco dimensiones que ustedes expresan en su trabajo. O sea, claramente... O sea, harta vez hay mucho que hacer en este ámbito. Así es. Isabel, no sé si tú quieres intervenir. Sí, quiero... ¿Cómo puede una persona funcionaria o estudiante ser parte de esto o esto no es abierto a la participación de la comunidad? Sí, claro. Bueno, pensando en un escenario sin crisis sanitaria como el cual nos encontramos, nosotros funcionamos. Y, de hecho, la UCM tiene este valor agregado que trabaja con muchos estudiantes que los chiquillos participaban de forma voluntaria. Te hablo del... Yo llegué a asumir este cargo en 2018. Entre el 2018 y 2019 tuvimos mucha participación ciudadana... Perdón, de estudiante. Funcionábamos con becas laborales y también funcionábamos con voluntarios. Y en todo este ámbito de la cultura funcionábamos con los chiquillos haciendo operativos de limpieza de entornos naturales. Por ejemplo, acá en Curico que tenemos el Cerro Cóndel. Desarrollábamos charlas de educación ambiental en distintos colegios. Hacíamos talleres de huertos. Y un poco la idea es poder sensibilizar a la población. También participaron algunos funcionarios con un centro demostrativo que tenemos en Los Niches que un poco busca... Con tecnologías de bajo costo poder educar a la población en el uso de plantas medicinales, en el tema de tener su propia hortaliza. Y así fuimos participando. Fuimos a seminarios, a congresos, siempre y cuando la presencialidad lo permitía. Ahora un poco en el 2020, claramente, estas actividades quedaron un poco en pausa. Aunque tuvimos que reconvertirnos y las desarrollamos todas en línea. Hicimos los congresos en línea, etcétera. ¿Dónde están ubicados específicamente los niches Curico? ¿O también tienen actividades en Talca? No, o sea, el programa partió como un piloto acá en Curico, como yo les comentaba, en el 2016, solamente en la sede. Claro, ahí abarca el campus Los Niches, el campus acá en el centro de la ciudad. Y nosotros, físicamente, la oficina está acá en el edificio de Carmen, en el edificio principal, y tenemos este centro demostrativo en Los Niches, que nos acompañan también académicos de allá de la Escuela de Agronomía, principalmente. Y, bueno, ahora recursos naturales que llegaron hace poquito. Pero, claro, ahora estamos trabajando el comité ejecutivo de la universidad a partir de una evaluación que hicimos de... Porque la red generó un instrumento de evaluación de sustentabilidad que un poco hace una radiografía de cómo está la institución en torno a estos cinco ámbitos que yo les comentaba. Entonces, a partir de ahí, surgió, que se hizo este piloto en Curico, surgió la necesidad de poder institucionalizar el programa. Y durante este año hemos estado desarrollando la propuesta que va a ser presentada ya a fines de octubre, creo yo, cuando tengamos el resultado de la evaluación, con la intención de poder tener un alcance a toda la universidad. Así que en eso estamos. Hemos hecho cosas como Isla en Talca, igual. De repente nos invitan, pero así no con un alcance transversal como el que esperamos, que es lo que se está trabajando ahora. Juan Pablo, tú hablaste un poco del trabajo de curricular, de una de las dimensiones, que cómo esta mirada más sustentable que hoy en día ya se está trabajando en diferentes ámbitos, cómo esto se inserta en el mundo de las carreras, del currículum. ¿Hay buena recepción ahí de parte de los curriculistas en las diferentes carreras? ¿O algunos todavía no se lo toman con la seriedad realmente que debe ser? ¿Cuál es? Sí, mira, ahí... Claro, lo que pasa es que la universidad tiene varias acciones que ya van orientadas hacia la sustentabilidad, lo que pasa es que no estaban sistematizadas. Entonces, un poco este instrumento, este programa, lo que busca es aglomerar todo esto, aglutinarlo y enfocarlo, reenfocarlo. Entonces, siempre pasa que hay acciones aisladas. Por ejemplo, en la universidad existe un curso de optativo, certificaciones se llama. que tiene que ver con medio ambiente, con normativa y con sustentabilidad. Y ese curso optativo es transversal para todo. Y ese curso en particular tiene una buena demanda de estudiantes. O sea, muchos jóvenes de distintas carreras lo toman. Ahora, como en el currículum del pregrado, así como curso obligatorio, aún no existe. Todavía no ya. Claro, sin embargo, ya en la propuesta que estamos trabajando, ya lo hablamos con docencia, con la dirección de docencia, y vamos a generar, digamos, a levantar este programa de estudios para que esperamos en un futuro no tan lejano podamos aplicarlo como curso obligatorio. Porque es un poco el objetivo. Claro. Sí, me parecería súper atingente los tiempos que vivimos. O sea, absolutamente. Isabel, no sé si tiene otra inquietud, otra consulta para cerrar Sí, tengo la conversación. Ya, entonces, están en el proyecto para poder hacerlo extensivo a todas las sedes, tal que acuricó los niches. Las acciones aisladas se están sistematizando, estoy haciendo mi propia síntesis. Ya, porque el tema era cómo yo, funcionaria, por ejemplo, puedo ser partícipe de alguna de estas actividades como voluntaria o en algún curso. Eso, eso es como mi inquietud directamente. Sí, se plantea poder participar a través de capacitaciones tanto en la planta académica como no académica, bueno, y estudiantes como lo que conversábamos recién. Estamos trabajando también con infraestructura del desarrollo de oficinas verdes, que es un concepto que también surgió en torno a cómo poder reciclar, en hacer un uso un poco más eficiente de la energía y del agua, por ejemplo, a nivel de oficina. Ahí estamos viendo la fórmula, pero probablemente con vinculaciones levantemos algún proyecto o un concurso, pero estamos desarrollando acciones. Yo creo que ya a contar de marzo del próximo año deberíamos tener como más concreta aquello. Genial. La última pregunta para no alargarme tanto, perdón. Yo le dije que era preguntona. Por ejemplo, si uno tuviera una inquietud, una idea sobre, por ejemplo, poner un punto de reciclaje, eso uno lo consulta con ustedes, uno manda como una propuesta y ustedes lo evalúan según todo este esquema general que tienen de la universidad. ¿Cómo se podría gestionar, por ejemplo, un punto de, se me ocurre, a mi ver área salud, reciclar las tapitas de las bebidas para las damas de café y contribuir a los niños con cáncer? Claro, por ejemplo, nosotros acá en Curicó tenemos un convenio con el municipio y ahí trabajamos justamente en todas estas campañas de reciclaje de aceite, tenemos instalados algunos puntos acá también de plástico, que es como lo típico, el reciego que más se genera en una universidad, también hay de vidrio y el papel, pues, de la oficina. Sí, claro, si quisieran instalar a Jack, deberíamos quizás apoyarlos desde acá y junto con infraestructura, que son un poco infraestructura y prevención de riesgos, que ven un poco todo el tema de los espacios. Juan Pablo, ¿alguna posibilidad futura de que ustedes también empiecen a trabajar en Talca? Porque tú explicabas que este es un proyecto piloto, pero ya yo creo que es un proyecto que llegó para quedarse. Por tanto, me imagino que al corto, mediano plazo van a implementarse el programa en Talca. ¿Qué ves tú en eso? Sí, pues eso es lo que esperamos, pues si la propuesta es bien acogida, ahí habría que buscar el financiamiento, yo creo, quizás con el Ministerio de Educación, hay algunos fondos que la universidad puede postular que son adjudicados, no hay que, digamos, postularlo, no hay que concursarlo, y probablemente ahí se podría establecer una unidad ya de la sustentabilidad, que es un poco lo que esperamos acá como programa. Bien, ya poco Pablo, te queremos agradecer tu tiempo, ya tu disposición, en haber podido contarnos un poco en qué consiste este programa de Campos Sustentables, ya junto a Isabel te agradecemos el tiempo que nos dedicaste y esperamos a corto, mediano plazo poder trabajar contigo en diferentes actividades y gestiones, ¿te parece? Sí, de todas maneras muchas gracias a usted Isabel, por la invitación, por cuando quieras. Agradecido, hasta pronto, que estén muy bien, que estén bien, chao, hasta luego.